Comienza el debate entre nosotras y ya se lo hemos estado contando. ¿Qué pasa cuando tú eres feliz con esa pareja? Se sienten felices de la vida, se aman, pero el méndigo no quiere hacer planes a futuro contigo. Eso funciona o no funciona. Tenemos a nuestra especialista, Mariana, como siempre, bienvenida. Aquí estás con nosotros, Marianita. Porque, mira, yo estaba escuchando que decían, había hombres que estaban inclusive comentando que cuando tú, por ejemplo, estás en una empresa, una empresa que no hace planes a futuro es una empresa que obviamente va a fracasar. ¿Por qué tenemos tanto miedo como parejas por hacer planes a futuro? Porque si no hay planes, bandera roja. Ahí hay algo que puede fracasar. Y aquí hay un miedo que sobrepasa todo, dado que hay muchas parejas que dicen, bueno, ¿cómo voy a hablar a futuro si tengo un mes o dos meses? Pero es que realmente tenemos la concepción de que futuro implica pensar algún día, cuando el futuro es mañana. Porque no existe. Porque no sabemos. Y el hecho de no conversar sobre, por ejemplo, qué vas a hacer en Navidad, qué vamos a hacer el fin de semana, ya implica una falta de compromiso y una falta de comunicación que bien pueda ser una banderita de que nos estén diciendo que tal vez estemos siendo plato de segunda mesa. Fíjate que ahorita dijo algo, Mariana, que yo creo que es lo que más he escuchado aquí en Los Hombres. ¿De verdad, Rafita? A ver, a ver, a ver. Agárrese, muchachos, agárrese, agárrese. Mariana dijo ahorita que cuando empezamos las mujeres a decir, ay, no voy a hacer planes porque es muy poco tiempo. Y ustedes siempre dicen, ay, ya empezó a hacer planes y qué quiere casar. O sea, que entonces no hay nunca un poco tiempo, dijo el mañana. No, lo que pasa es que depende del tipo de plan. Porque yo he tenido novias que quieren ya un plan de vivir juntos y tenemos dos meses de novio. No, espérate ahí, vamos a planear irnos de viaje. Pero que cuando se enamoran se van hasta la semana. Pero espérate, yo creo que es importante poner la pregunta al cabo de qué tiempo. Porque Rafa tiene razón. Si uno ya está saliendo un mes y ya pretende matrimonio, vivir juntos, hijos, todo, vamos con calma. Si ya la relación lleva un tiempo prudente, qué sé yo, un año, ocho meses, no sé. Ya cuando la persona dice, bueno, ¿y tú y yo qué más adelante? No, sigamos así. Oye, ¿y tú y yo algún día? No, sigamos así. Como tú dices, bandera roja porque entonces la persona quiere estar un ratito contigo, pasarla bien y chao. Claro, porque como todo lo saludable debe ir en esa secuencia ascendente en la que justamente podemos planear, por ejemplo, la Navidad y no necesariamente porque pasemos juntos. De pronto una pareja de divorciados en la que cada uno tendrá que pasar con sus hijos, su familia. Pero el solo hecho de conversarlo, de decir, mira, me parece que debiéramos que pasemos en familias distintas. Ya supone que hay primero la comunicación y segundo esta participación donde le hace sentir al otro y tú también dentro de un proyecto que más allá de que sea el gran proyecto de tu vida, lo estás haciendo con responsabilidad, que es lo que nos permite como seres humanos hacer las cosas bien. Mira, yo quiero resaltar algo. A veces el tiempo a veces me importa porque hay ocasiones, yo pasé por algo así, de que yo tuve tres años con una pareja y no habían planes a futuro, pero no porque la persona no o me estaba siendo infiel o algo, que era una persona conformista, una persona que no tenía visión, una persona gris, una persona tibia. Y yo en mi mente pensaba que podía cambiar a esa persona. O sea, yo creaba mis planes, yo. ¿Tú sabes cuántas quisieron cambiar a mí, chiqui? Que me lo destruía. O sea, yo te voy a decir, voy a ser directo. Tú déjalo. 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 Exacto. No pierdas su tiempo. Oye, si no quiere casarse, si no quiere compromiso, déjalo. A ver, dame un ejemplo. Pero, por ejemplo, las mujeres cuando dicen, es que es lo que dice, es que estoy viviendo en el futuro, que no soy de esas mujeres que vive el presente. Si tú quieres a una mujer, tú le vas a ofrecer todo y punto. Exacto. Le vas a dar casa, comida, familia, la vas a mantener, la vas a proteger, la vas a procurar. Escuchen bien. O sea, que cuando le está dando vueltas, o sea, cuando le está dando vueltas y vueltas es porque no está convencido. Porque no está convencido. Pero, 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 no implica necesariamente el dar, pero sí el estar. Porque no tengo que mantenerla. Es decir, el hombre no tiene que mantenerla, no tiene que darle. Para mí, yo como hombre, yo sí. Y esa es mi ideología y mi manera de pensar. Quitemos eso de la mesa. Pero lo que tú dices, te voy a proveer estabilidad, te voy a proveer una familia y un hogar, no pagándola. Voy a ser parte de eso. Exacto. Si no te lo da, ni siquiera tienes planes de aquí a Navidad. Sí, sí, sí. Hay que tenerlo. Es el casting que Danilo tiene cinco hermanos. En estos tiempos los hombres no están así. En estos tiempos, mi amor, en la vida real, los hombres no están así. Ven, pero no es por defender. Cinco hermanos, pero ninguno como Danilo. Oye, pasa, pasa. Pasa viceversa también, ¿no? ¿Qué conoce? Yo sé. Que quiere estar en serio ese hombre y la mujer la que está ahí como... Me ha pasado. ¿Te ha pasado, Rafi? Me ha pasado. ¿Cómo, cómo, cómo? Me acaba de pasar. Yo pensé que íbamos a ser novio y me dijo que no, que era solamente una mitad. ¿Qué? Me mandaron a la Frenson. Ok. Pero ¿saben qué? Hay algo interesantísimo. Después de ñao. No, ni ñao. Ni siquiera ñao. Justamente hay que entender que hay una diferencia que procura la ansiedad entre un hombre y una mujer. Es diferente la ansiedad que siente un hombre dentro de la relación. Era lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué son las cosas que asustan a los hombres? Porque por más que ellos digan, la realidad es que cuando la mujer empieza a decirle, es que yo quiero ver un futuro contigo. ¡Uy, ya está! Les toma con los duele. No, es que depende de la mujer. ¿Qué los asusta? No, yo creo que hay que entender las diferencias que como hombre y mujer tenemos, incluso para ingresar a una relación. Porque sí hay una diferencia en la ansiedad que sentimos, tanto hombres como mujeres. La ansiedad que sienten los hombres, perdónenme, chicos, pero en una relación es que no lo engañen. Que no hayan los callitos. Esa es su mayor ansiedad dentro de la relación. Pero espérate, ¿puedo sumarle algo a eso? Más allá de eso, es el momento de vida que está cada quien. Porque si es el momento de vida que todavía quieren rumbear, salir, disfrutar de la vida, nadie se va a poner serio ahí. Pero si ya está en un momento de vida, y estoy hablando de hombres y mujeres que ya quieren como tener su hogar, una pareja estable, de repente casarse, si hay que coincidir en momentos de vida. Y hay que decirlo. Estas personas se gustan mucho, tienen mucha química, pero el uno quiere una cosa y el otro otra y nunca van a coincidir. Y fíjate que la ansiedad en las mujeres, en cambio, es que no se vaya, que dure para siempre. Porque siempre entramos bajo esta programación que tenemos, exacto, de que no me abandone. Y eso es algo que necesitamos erradicarlo porque lo escucho constantemente en consultas que la mujer sigue diciendo, me abandonó. Y no somos, no podemos ser abandonados porque no somos objetos abandonables. Sencillamente la gente se va. ¿Y de dónde viene el que tú dices de los hombres de ser engañados? ¿De dónde viene eso? Bueno, fíjate que viene mucho de la programación machista que se trae, pero también de que el hombre, su cerebro, esté enfocado hacia resultados. Es decir, ya conseguí esto y ya tengo que procurarlo para seguir en lo otro, pero siempre con el temor de que de alguna manera puede haber esta competencia con otro hombre. Porque los hombres viven en esa competencia. Las mujeres somos programadas para durar, mantener. Ya ven que desde pequeñas jugamos con la cocinita, la casita, los hombres no, ellos van al enfoque. Y a veces eso ocurre que cuando están en relaciones, los hombres se descuidan y por eso las mujeres perciben que ellos no quieren algo serio. No necesariamente es así, solo que ellos ya están, ya están en su objetivo y seguramente están pensando en otros objetivos y no necesariamente en el matrimonio porque ya lo consiguieron mientras que para la mujer significa perseguirlo. Pero a ver chicos, entonces ¿de qué manera una mujer puede decirle a un hombre que quiere un futuro con él sin asustarlo? ¿Cómo creen? Yo creo que es algo que se va dando, o sea, no es que dices, ay ya, hoy al mes, ya quiero a ver, estás en una relación y le dices, oye, le preguntas, ¿tú quieres algún día casarte? No conmigo, ¿quieres casarte? ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres familia? ¿Quieres vivir juntos? ¿O quieres vivir soltero o rockstar por siempre toda la vida? Yo creo que no es directo de, oye, quiero casar, porque el mensaje en la mañana es, quiero que mis hijos tengan tus genes. Así son los mensajes. Con dos salidas, con tres salidas. Bloqueada. Yo creo que los planes también se sienten, o sea, uno no puede plantearle algo a una persona que uno no sienta y eso está dentro de uno, ahora que uno le exprese o no le exprese, es otra cosa. Pero si ella te dice, yo sí veo un futuro contigo y tú realmente no lo estás viendo, ¿se lo dices o nada más? Es una conversación bien. Es una conversación bien incómoda. Pero ella como mujer tiene que decirle, ah, bueno, muchas gracias, porque si no se quedan ahí y de quién es la culpa, de nosotros que le quitamos el tiempo, que no se embarazó por nuestra culpa. Hay momentos que se ofenden, después se ofenden, entonces uno es el culpable de no sentir y cómo uno se obliga a sentir algo que no siente. Y ahí sí les doy la razón, porque a veces las mujeres oyendo eso no lo escuchan y de pronto dicen, pero en qué momento pasó, te lo dijo desde el principio, cuando te dice yo no quiero hijos, como dice Danilo, o yo no quiero por ahora algo serio, cosa que debiera ser de verdad, honestamente, ambos ingresar. Pero muchas veces las mujeres, por esta falta de amor propio, y ese pensamiento mágico de que él va a cambiar, yo lo voy a convencer. También pasa lo siguiente, cuando uno se está conociendo, que habla de todo, planes al futuro, qué ha hecho en la vida, qué ha estado, hay gente que de repente no dice ciertas cosas para no asustar. Y más adelante, cuando uno lleva un tiempo y bueno, entonces digo, yo no quiero tener que a uno como, ¿qué? Pero al principio dijiste, no, yo no dije. Y a uno como, ¿what? La clave es empezar con honestidad, diciendo lo que tenemos para dar en el hoy. Y que los planes realmente resulten como esa comunicación y compromiso en lo que nos toque vivir mientras dure y mientras sea bueno para ambos. Eso sería el ideal. Pero los únicos que dicen la verdad es usted, que le hicimos una pregunta. Y nosotros le dijimos, tengo pareja, pero no hacemos planes a futuro, ¿funcionará? Y dijo que no. El 64% dijo que eso no va a funcionar. Muy bien, querido público. Ellos saben, el público sabe. Gracias, Marianita. Como siempre, como siempre, una vez más, usted en el público ganó. Y lo único que le puedo decir en este momento es que el hombre que no se ve en tu futuro no merece estar en tu presente. De acuerdo. Apréndanse eso. Hombre y mujer. Hombre, o sea, la pareja, digámoslo así. Hombre, o sea, la pareja, digámoslo así.